Hola y bienvenido. En este video tutorial vamos a ver cómo podemos utilizar Laravel, un framework PHP, junto con Vue.js, un framework JavaScript, para desarrollar una aplicación SPA utilizando las rutas de Vue.js dentro del framework Laravel, algo que seguro que te puede ayudar en muchas ocasiones para no tener que desarrollar dos proyectos por separado utilizando un sistema de rutas de Vue.js y el efecto que proporciona una single page application que al final es páginas que no recargan y que funcionan y dan una usabilidad al usuario final impresionante. Lo primero que tenemos que hacer es tener un proyecto con Laravel, yo le he llamado Laravel SPA disponible para poder empezar a desarrollar nuestra aplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, lo primero, utilizando el comando php artisan make out vamos a desarrollar el sistema de autenticación para que genere layout que trabaja con Bootstrap 4 y tengamos un problema menos que resolver en nuestra aplicación. Esto simplemente va a crear un scaffold para utilizar Bootstrap 4 con el layout que ya viene por defecto. Si venimos a resources, a Vue.js, tenemos aquí el layout que vamos a utilizar que va a ser el app.blade. Bien, este layout nos vamos a quedar casi con todo, pero vamos a eliminar algunas cosas. Por ejemplo, este trozo de código de aquí de la autenticación ya que nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, la autenticación del Laravel ni tampoco sus rutas. Esto de aquí sí que nos lo vamos a quedar, que sería el div donde vamos a cargar más adelante todo el contenido, pero le vamos a decir aquí que va a tener un id y el id va a ser app, que va a ser justo donde vamos a cargar nuestra aplicación. Bien, la aplicación que vamos a desarrollar con Vue.js. Este id de aquí lo vamos a eliminar y lo vamos a dejar justamente abajo. Bien, ¿qué más? Vamos a abrir el sistema de rutas web y vamos a eliminar todo el código. No queremos quedarnos con nada y lo vamos a reemplazar por lo siguiente. Esta ruta es la que va a hacer toda la magia para que nuestra aplicación funcione. Simplemente le decimos que va a responder a cualquier ruta, a cualquier URL y va a retornar siempre una Vue que se va a llamar SPA que no hemos definido todavía. Así que, botón derecho, file, SPA.blade.php y pegamos el siguiente contenido. Esto es lo que va a tener nuestra aplicación. Heredamos del layout a Blade, creamos un div con clase container y aquí cargamos la aplicación de Vue.js. Así de simple. Con esta expresión le decimos que cualquier ruta sea ejecutada por esta petición. Es decir, cualquier ruta de nuestra aplicación va a retornar siempre esto. Cualquiera. No vamos a mirar ningún Slug, ni vamos a mirar nada. Los vamos a mirar todos. Bien, de esta forma es como le decimos que quien queremos que se encargue del sistema de rutas sea, en este caso, Vue.js. Con esto ya nos podemos seguir a trabajar al cliente. Así que vamos a venir aquí al directorio assets.js y aquí vamos a empezar a trabajar. Donde tenemos este componente que vamos a eliminar ya que no lo vamos a utilizar. Además, vamos a abrir nuestro archivo, vamos a configurar todo esto para no tener ningún error con require y todo esto, que la sintaxis cambia un poco. Primero en JavaScript utilizamos, en este caso, la versión 6. Y también en Node.js le voy a decir que quiero utilizar la versión 9, que es la que estoy utilizando actualmente. Y habilito la librería de Node.js... Bueno, todo el core de Node.js, mejor dicho, ya que no es una librería ni mucho menos. Pulsamos en OK y con esto ya tenemos el archivo, por lo menos, que responde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente ejecutar el comando yarn add view router. Con esto vamos a instalar el router y todas las dependencias en nuestra aplicación. Vamos a esperar a que finalice y una vez finalice tendremos todo lo que necesitamos en el cliente instalado. Una vez ha finalizado, vamos a bajar un poco y vamos a eliminar este trozo de aquí, ya que no vamos a utilizar este componente, que es el que hemos eliminado justamente antes. Para que nuestra aplicación empiece a funcionar correctamente, vamos a ejecutar el comando yarn watch. Y esto lo que va a hacer es estar mirando todo el directorio de assets para que cada vez que hagamos un cambio en los archivos JS o en los archivos SAS, se compilen y se guarden en el directorio public.css o public.js. Con esto ya lo tendríamos todo listo y podemos empezar a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, en components vamos a crear un nuevo archivo al cual le vamos a llamar app.view. Vamos a utilizar un template y vamos a crear un div donde vamos a tener, utilizando el router link, vamos a utilizar una ruta a la raíz. Y vamos a poner, por ejemplo, home. Vamos a duplicar esto. Vamos a poner users. Sería el listado de usuarios. Users. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, user1. User1. Con esto ya tenemos... Vamos a cerrar esto de aquí. Ya tenemos una parte hecha, pero no podemos olvidar poner aquí router view. Ya que si no lo ponemos, vamos a tener un problema de que nuestra aplicación no va a saber dónde ejecutarse. Todas las vistas del router se tienen que ejecutar aquí dentro. Bien. Una vez tenemos este archivo, lo que tenemos que hacer es venir a nuestro archivo app.js y publicarlo. Por lo tanto, lo que eliminamos anteriormente, que era este de aquí, lo vamos a publicar. Ponemos app y este trocito de aquí lo reemplazamos por app.view. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Lo que conseguimos es que aquí en nuestro archivo spa.plate tengamos este nuevo componente que es el componente app, que es justamente el que estamos sacando desde aquí. Bien. Por lo tanto, ya tendríamos la primera parte. Vamos a volver al navegador, a la terminal y vamos a ejecutar el comando php artisan serve para comprobar cómo está funcionando todo levantando nuestro servidor. Vamos a esperar a que nos diga que está la aplicación funcionando. Y una vez la tengamos, volvemos al navegador, vamos a actualizar y de momento aquí nos dice que tenemos tres enlaces que de momento no funcionan. Home, Users y User1. Bien. De momento no son enlaces porque estas rutas no han sido identificadas. Bien. Así que tenemos que mirar por qué estas rutas todavía no han sido identificadas. Para poder solucionarlo vamos a venir aquí al directorio js y vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar router.js. Lo primero que vamos a hacer es importar view, importar el view router, utilizarlo y aquí vamos a definir una constante que va a ser el router y vamos a decir que va a ser una nueva instancia de view router. Donde le vamos a pasar un objeto y de momento lo vamos a dejar aquí, pero le vamos a añadir el modo que vamos a utilizar que va a ser History. ¿Por qué? Porque si queremos quitar la almohadilla de la URL para que funcionen correctamente con las rutas del Aravel, tenemos que utilizar el modo History. De esta forma evitamos la almohadilla en la URL y tenemos URLs limpias que van a saber funcionar tanto con la Aravel como con view.js. Aquí abajo simplemente vamos a hacer el export default del router y con esto podemos ir a nuestro archivo al app.js y justamente aquí vamos a hacer un import de router from y vamos a coger el archivo router.js. Para utilizarlo en nuestra aplicación simplemente tenemos que pasarle aquí el router y con esto de momento tendríamos que haber limpiado este error de aquí. Vamos a actualizar y como puedes ver este error ya no está y esto ya sí que se pinta como enlaces porque la directiva router link sí que está siendo reconocida. El problema es que ahora aunque nos movamos nuestra aplicación no está cambiando ni está cargando tampoco ningún componente. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente crear componentes. Vamos a crear el primero que sería el homecomponent.view donde vamos a tener una template. Vamos a tener un div con la clase row y también le vamos a poner la clase justify content center y aquí dentro y con una clase cart cart default y le vamos a decir que va a tener un width de 100. Y aquí le añadimos la clase cart header y ponemos homecomponent por ejemplo. No tenemos que definir el script porque realmente aquí no nos hace falta. Si quisiera lo podría definir y todo estaría funcionando exactamente igual. Lo que vamos a hacer es ir al router e importar este componente. Import homecomponent from. Vamos a ir al directorio components y vamos a traer el archivo homecomponent. Y aquí vamos a definir esta ruta. Simplemente vamos a definir un array de rutas donde vamos a añadir primero un objeto y vamos a decir que el path va a ser la raíz, el name homecomponent va a ser home. Y en este caso el component va a ser el homecomponent. Y con esto tenemos suficiente. A partir de ahora cuando estemos en la raíz de nuestra aplicación se tendría que mostrar el contenido de homecomponent. Vamos a ir al navegador, vamos a actualizar y de momento estamos en user1. Vamos a ir a la raíz y como puedes ver ya aparece aquí homecomponent. Por lo tanto si me muevo no aparece pero si vengo como puedes ver la aplicación no actualiza pero sí que muestra el contenido correctamente. Y aunque actualicemos también se muestra. Fíjate que las urls no tienen la almohadilla típica de las aplicaciones SPA que eso también es importante. Para tener un poco más de navegación simplemente vamos a coger el homecomponent, lo vamos a copiar y lo vamos a duplicar. Si me deja. Voy a copiar, voy a pegar, voy a poner aquí que va a ser userscomponent y en lugar de home le voy a decir que va a ser users simplemente para tener uno más. Venimos al sistema de rutas, duplicamos, decimos que va a ser users, le vamos a llamar users y vamos a duplicar también esta línea y le vamos a decir aquí que va a ser userscomponent y aquí exactamente igual. Modificamos el nombre del componente que vamos a utilizar para el pad users y ahora solo por hacer esto vamos a actualizar. Si venimos a users, como puedes ver ya aparece userscomponent y aquí tenemos el home. Por lo tanto la aplicación vuelve a funcionar otra vez bien y solo nos falta venir aquí para poder recuperar este parámetro de aquí. Así que volvemos, clonamos el users, le vamos a llamar en singular user y aquí vamos a tener ahora sí un script con el export default. Vamos a definir el método data, vamos a hacer un retorno del user id que lo vamos a dejar en null y justo aquí debajo vamos a definir el hook mounted y lo único que vamos a hacer es this.userid va a ser igual a this route params id. id es porque le vamos a llamar id, ahora lo vamos a ver. Y aquí vamos a poner usercomponent for userid y aquí vamos a poner userid. por lo tanto recuperamos el parámetro id. ¿Cómo lo podemos coger desde el sistema de rutas? Muy sencillo, duplicamos esta línea, ponemos usersid y de esta forma le decimos que aquí vamos a coger el id. Es así de simple y en lugar del userscomponent le vamos a decir ahora que va a ser en singular. Usercomponent y aquí abajo exactamente igual, usercomponent. Y aquí va a ser, lo vamos a llamar por ejemplo userdetail. Y con esto ya tenemos suficiente. Si volvemos al navegador, venimos aquí a la home, actualizamos. Si venimos ahora a user1, de momento parece que no lo está reconociendo y el problema lo tenemos si venimos aquí al archivo app. Le hemos dicho que es user y no users. Así que si la ruta es users en el sistema de rutas, que lo tenemos justamente aquí, usersid. Aquí la ruta también tiene que ser users. Volvemos, vamos a venir aquí al home. Y si venimos ahora a user1, ahora como puedes ver, sí que aparece usercomponent for userid1, users, home. Y si venimos aquí y actualizamos, se sigue manteniendo la ruta perfectamente y todo está trabajando. Espero que te haya gustado. Es un tema interesante que no se explica mucho y creo que me pareció interesante explicarlo. Si te ha gustado, estamos empezando con el canal, ya lo puedes ver. Tenemos muy poquitos suscriptores. Te agradezco que te suscribas para poder crecer y poder crear más material. Un saludo.